¡Oh, Rage! Lo siento, amigo, lo sabías. Me dijiste que no confiara en Hank, pero no te escuché. Pero te juro... que el desgraciado... ¿Dónde está Hank? Sé que hizo un trato con Agustín. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime dónde está Dottri. ¿Dónde está Dottri? ¡Gracias! 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 ¡Maldito! Debí haber dejado a uno respirando para que responda. Al menos sé que está vivo. Solo tengo que encontrarlo. Un momento, él me llamó antes. Su número debe estar en el registro de llamadas. Te tengo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios! ¿Hank hizo esto? ¡Hank! ¿Estás ahí? No te tengo miedo, Hank. ¡Tenemos visión del objetivo! Apuesto a que no soy el conductor que esperabas. ¡Tenemos una imagen del objetivo! ¡Gracias! ¡Maldito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maldito! ¡Tenemos un supuesto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva mi favor! ¡Maldito! ¡Gracias! ¡Viva mi AFL! Tengo que volver a ubicar la señal! ¡Gracias! ¡Gracias! No estoy a tiro ¿Y qué te hace pensar que el avance de la miota no está como tú fue a salir de aquí con vida? Teníamos un trato No, tú tenías un trato ¡Dice lo que me pedí! ¡Debes cumplir tu promesa! ¿Mi promesa? Ya perdí a siete camaradas aquí en Seattle por culpa de Scoria Bioter. Cuando Agustín se entere que rompiste nuestro trato, la señora Agustín hace... Bueno, sé que está aquí en algún lugar y parece que le gustan los techos. Bueno, sin duda no está aquí abajo. Solo queda el techo. ¡Dice lo que me desee! ¡Dice lo que me gusta! ¡Gracias! 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 ¡No puedo creerlo! Debe estar cerca. Le daré otra oportunidad al rastreador. ¿Tú qué sabes? Resulta que no necesito de su maldita protección. Todavía no saliste de la ciudad. Sí, bueno, dejé un rastro de cadáveres que va de una punta del... Está yendo a un puerto. Se escapa de tierra firme. Parece que Kanki y yo nos volveremos a encontrar. ¡Suscríbete! ¡Hijo de perra! ¡Ella mató a Reggie! No lo sabía, lo juro por Dios. ¿No lo sabías? ¡Nos traicionaste! Ella dijo que no los lastimaría. Dijo que solo hablaría. ¿Y tú le creíste? Tiene una faceta sádica enorme, pero nunca escuché que matara un conductor. Mi hermano aún estaría vivo si no fuese por ti. Tenía a mi hija. ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Papá! ¡Hijo de perra! ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes con nosotros? Solo desapareces. Cuídate, Hank. ¡Ahí va, cariño! ¡Vamos a casa!